un saludo para todos los que ya se encuentran aquí en el canal y vamos a disfrutar hoy de una reflexión muy interesante que la vamos a hacer entre todos ustedes la van a hacer conmigo me alegró encontrar ahora aquí en el chat un comentario de Zenaida Santos y dice Don César un abrazo grande para usted y familia lista para pagar las deudas que alegría que eso me dijeran algunas personas que tienen por ahí algunas deudas pendientes conmigo que me digan listo ya estoy pendiente para pagar las deudas entonces el tema de hoy es bien interesante, bien profundo yo creo que a muchos les toca y no necesariamente voy a hablar de las deudas de orden financiero estar en deuda con la vida creo que es peor que estar en deuda con los bancos porque la vida y esto esto es una experiencia personal es bueno si es experiencia es personal si es mi experiencia es redundante me ha mostrado que la vida cobra y cobra sin contemplación y cuando digo que cobra sin contemplación es que no necesariamente la vida no le va a cobrar a quien le hiciste el daño ni va a cobrar en el momento que tú crees la vida la vida no cobra así la vida cobra en el momento que tiene que cobrar y no necesariamente te cobra la persona o la situación como tú esperas que se te va a cobrar y no cobra en el tiempo que tú crees cobra cuando haya que cobrar entonces acá mirando sus comentarios como me dicen que están listos para pagar las deudas ahí saludo desde México qué alegría México desde Ecuador desde Chile República Dominicana y Costa Rica Argentina Colombia y bueno entonces este fue como el prólogo de lo que trataremos hoy este será el tema de hoy antes de ir a la reflexión ya entrar a fondo en ella y de haberles hecho pues este este saludo y este mensaje de agradecimiento por todo lo que me me dicen por las intenciones que ustedes anotan en sus comentarios porque son son mensajes muy bonitos y que de verdad me hacen sentir muy bien a mi familia y a mí valoro ese voto de confianza las historias que me cuentan cada comentario que nutre y de verdad que le da vida a este canal pero antes de entrar en el tema le voy a compartir una grabación que hice en el en el sitio donde vamos a hacer la actividad presencial entonces este esto demora un minuto nada más pero es como para tener una idea de lo que vamos a vivir allá esta fue la grabación entonces me fui hasta el sitio y le voy a compartir esto nos hemos visto por una pantalla pero no nos conocemos sin embargo muchos de ustedes me han confiado sus inquietudes sus historias y sus aprendizajes ya es hora de darnos ese abrazo que tenemos pendiente aquí en este lugar a dos horas de la capital colombiana en un sitio experiencial llamado la montaña en machetá cundinamarca será ese primer encuentro internacional y presencial que hemos venido postergando aquí podrás estar con un equipo de trabajo especializado y conmigo durante dos días y llevarte una vivencia que podrá marcar tu vida si estás interesado puedes pedir información en el whatsapp que aparece en la pantalla en esos dos días conversaremos compartiremos nos reuniremos en el círculo de fuego y estrecharemos ese lazo que inició virtualmente y que ahora podemos grabar en una experiencia inolvidable sembraremos árboles subiremos por la escalera tibetana y tendremos ese espacio de conversaciones profundas en el círculo de fuego nuestro eslogan de mensajes para vivir ahora no es solo palabras será una experiencia hay demasiadas aventuras que esperan ser vividas si estás en la comodidad ven acá libera tus ideas hazte nuevas preguntas y reflexiona con nosotros bueno esa esa es la invitación formal y muy contento porque ya sé que van a estar personas de diferentes edades hay gente joven que está entre los 20 años y hay gente que pasa de los 70 años entonces en esa diversidad es que podemos construir aprendizajes porque no los construimos desde un solo enfoque los vamos a construir desde diferentes culturas ya estamos haciendo las gestiones para mandar hacer unas banderitas de cada país de los que nos van a visitar entonces no me cabe la menor duda que va a ser una experiencia fantástica pero bueno vamos al tema de hoy cuando cuando vas a pagar impuestos a veces a veces no la mayoría de veces siempre pagas pero hay ocasiones donde te devuelven creo que son muy pocas veces cuando te devuelven y cuando te devuelven y de acuerdo a cada país creo que eso se demorará años en que te regresen dinero entonces no importa el orden de lo que hoy voy a plantear con relación a estas deudas que cobra la vida no lo mires desde el orden que lo voy a manejar es solamente desde la mirada que tengo puedo estar equivocado podemos que no estemos que no estés de acuerdo conmigo pero es es solamente una una reflexión y como les dije al iniciar me encantaría que ustedes la construyeran conmigo la primera deuda que que creo que a todos nos va a pasar factura y atención a esto mi creencia me dice que la vida es como una factura te devuelve o te cobra y no es una factura a 30 días ni a 15 días ni a 6 meses o un año es una factura que en cualquier momento llega pero especialmente llega cuando ya estamos en una edad por lo menos en la que estoy yo a algunos les llega mucho antes pero generalmente llega cuando ya entramos en esta etapa otoñal digo en esta etapa en que estamos como más mesurados para observar la vida la primera deuda que la vida pasa factura es el tiempo el haber perdido tiempo ustedes me dirán y como así que perder tiempo perder tiempo en que pues yo creo que pregúntate que dejaste de hacer años anteriores que dejaste que dejaste de hacer en la adolescencia donde tuviste quizás oportunidades y no las aprovechaste un tiempo que te dieron y no lo aprovechaste el tiempo que tuviste en la juventud por ejemplo el tiempo que tuviste para estudiar la oportunidad que tuviste para estudiar ese tiempo no regresa y hay gente que tiene la suficiente valentía y persistencia para empezar a estudiar a cualquier edad pero ese tiempo que perdiste el tiempo nunca regresa hay cosas que pueden de pronto regresar que no se pueden reparar pero el tiempo nunca regresa entonces ese tiempo que perdiste con conversaciones que no tenían ningún sentido distracciones que aparentemente eran distracciones que podías aprovechar para la vida pero no las aprovechaste ese tiempo se paga durísimo el tiempo que tuviste para invertir en salud y para invertir financieramente en algo para tener una estabilidad económica ese tiempo se cobra duro pero como dije que ustedes eran los que iban a construir me van a me van a ayudar a construir piensa que nuestros aquí hay un comentario pienso Magda a ver pienso que nuestros mayores tesoros son la salud y nuestro tiempo entonces el tiempo que pasa si lo aprovechas ese es el punto personas que hay personas que te ayudan a perder tiempo personas que pierden tiempo en juegos de azar cantidad de juegos de azar una de las cosas el principio del rayo láser es que se enfoca enfoca su energía en un solo punto con el tiempo pasa lo mismo si tú el tiempo parto de esta base tenemos ocho horas para trabajar ocho horas para para dormir para descansar y ocho horas pues para para recrearnos pero las de trabajo son ocho entonces cuántas personas pierden tiempo de esas ocho horas en otras cosas que no están enfocadas a cada uno de los puntos que estoy mencionando a eso me estoy refiriendo y ahí viene la pregunta cómo manejas tu tiempo considero que una persona que no maneja su tiempo difícilmente maneja su vida ¿por qué? porque la factura que paga incluso es en salud porque es una persona que vive en la carrera que vive estresada que vive preocupada otros se descararon y no les importa llegar tarde a ninguna parte ¿sí? pero el tiempo y aquí está otro comentario no estudié en su momento y lo pagué caro aquí está Carmen lo que estás diciendo un momento de mi vida y me vino muy bien para mi formación laboral esto que estás diciendo Carmen de eso se trata y por eso lo quiero construir con ustedes la reflexión de hoy no se trata de lo que yo diga se trata de lo que ustedes planteen que les ha pasado en sus vidas y si lo ponen en el chat sería maravilloso porque le van a encontrar más sentido ¿cuál es la otra factura que te cobra la vida? el no usar bien el dinero el no darle un buen uso al dinero las personas que cuando ganaron gastaron más de la cuenta las personas que no no ahorran y no piensan que un día esta piel se va a arrugar y que la energía se puede ir agotando y que no puede ser igual de productivo esa factura la vida la cobra ese ese comprador compulsivo que llega a un centro comercial y se desespera comprando saca la tarjeta de crédito y tarjeta de crédito en todas partes y empieza a tener deudas y difícilmente se puede dormir por eso digo que la vida pasa esa factura difícilmente se puede dormir cuando se tienen deudas porque te llaman del banco te llaman de los servicios públicos te llaman las personas que te prestaron un dinero te llama el abogado te llama en fin una cadena de consecuencias y esa factura la cobra la vida y la cobra hay algunos que se quedan toda la vida endeudados y yo creo que no es posible tenemos que aterrizar tenemos que poner los pies sobre la tierra para entender que no puede ser posible que nos pasemos toda la vida pagando deudas ¿a quién le interesa que tú vivas endeudado? pues al banco al banco le interesa que vivas endeudado entonces toda la vida te quedas pagando intereses ¿por qué? porque compras muchas veces cosas que no necesitas y muchas de esas son para aparentar y eso eso sí lo cobra la vida por favor eso no es no es no es gratuito no pasa desapercibido sea entonces el momento de preguntarte y de cada uno preguntarse ¿cómo manejó atrás su dinero? si de verdad el dinero cuando pides por ejemplo un crédito para algo es para invertir que eso es muy diferente cuando es un crédito para iniciar alguna actividad o negocio pero cuando es para para cosas que no necesitas para quieres darte placeres pero no gozas con ese dinero esa factura te la va a cobrar la vida y más aún a ustedes personas que ya están mayores de edad y ustedes lo saben y si hay alguno aquí en el chat que lo pueda escribir pues que lo confirme ¿cómo están tus finanzas hoy si ya pasaste de 60 años? y si ya pasaste de 50 años ¿por qué? porque la vida tiene momentos tiene etapas y si en ese momento de la vida no hiciste algo importante para poder mirar el futuro como vendría creo que vas a pasar momentos difíciles porque ahora entonces estás buscando quien quien te dé una habitación o una cama donde dormir quien te reciba o a ver qué hijo se hace cargo de mí porque cuando pude haber fortalecido mis finanzas no lo hice y tienes personas generosas de tu familia que a lo mejor te ayudan o cada uno da una donación porque nunca pensaste por ejemplo en una jubilación y todo el dinero que ganaste o se lo diste a otros pero no pensaste en que primero había que sembrar acá para poder garantizar ese futuro y estar tranquilo hoy ¿tiene sentido? lo que estoy planteando que esa factura la cobra la vida esa es una de las deudas de la vida el no manejar bien el dinero y aquí hay otro comentario a ver de Isabel Mercedes ¿qué factura cobra la vida? la vida es no formar una familia entonces por miedo al sufrimiento o por temor ¿a qué pasará con los hijos? cada día yo voy a hablar de mis cinco de las cinco deudas que yo creo pero no quiero descartar lo que ustedes están aportando cada día hay más gente sola viviendo por lo menos en mi país está aumentando la venta de perritos de mascotas entonces ahora la compañía en los lugares de vivienda ya no son hijos son perritos y le pregunta esto a la persona bueno ¿y por qué? dice porque me sale más barato es más fácil educar un perro que tener hijos es más fácil la responsabilidad el dejar perder una familia es un costo alto altísimo y hay que pagar un precio porque con el tiempo es posible que llegues a la vejez y no tengas con quien abrazarte con quien tomarte de la mano para caminar juntos porque quizás cuando tuviste el momento de tener una familia no diste la pelea suficiente para resolver lo que podías haber resuelto de una manera distinta como la resolviste esa deuda es alta y es es muy alta sobre todo cuando los que pagaron las consecuencias fueron los hijos de unos padres que no tuvieron la suficiente madurez y sabiduría para poder llegar a unos acuerdos y si el divorcio tenía que darse que ese divorcio se diera pero se diera en el ámbito del amor en el ámbito del respeto en la energía del respeto si vale es posible que haya que divorciarse es posible que haya separarse que haya que separarse pero se puede puede haber una separación desde el respeto y de minimizar los daños que pueda haber para la gente que queda que observa desde afuera y que dice una de las grandes heridas de muchos seres humanos de las que pasamos los seres humanos es la separación porque se soñaba con tener un papá y una mamá y una familia estructurada esa deuda la cobra la vida esa no la tenía pero tú la pusiste Isabel y pues quería hacerme cargo de ella ahora que la mencionaste y voy a tomar aquí el caso de Lourdes Lourdes dice señor César yo en lo personal he pagado facturas fuertes en todo el ámbito familiar laboral social y me ha costado mucho salir adelante volver a construir y en eso estoy luchando para mí si te das cuenta que si pasa factura en la vida entonces si ustedes lo están confirmando con lo que ustedes están escribiendo aquí en los comentarios ¿qué pasa que si tienes tiempo todavía te cuidas de no adquirir deudas con la vida? ya lo de los bancos encuentran cantidad de información con el tema financiero si no sabes manejar el tiempo aprende a manejar el tiempo si no sabes manejar el dinero aprende a manejar el dinero es el momento o desaprende hábitos que traes porque es de doble vía no solamente es aprender también es desaprender entonces desaprende el hábito de estar comprando 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 y estar llenando tu tarjeta desaprende ese hábito de estar llegando tarde a todas partes y de estar incumpliendo tus promesas porque la vida te va a pasar una factura de eso y sabes cuál es la otra factura que te pasa con relación al tiempo que la gente ya no confía en ti y eso lo paga la vida con esa persona ni se te ocurra hacer una cita porque no llega o llega tarde esa factura la paga la vida porque vas perdiendo la confianza el entorno ya no cree en ti y con relación a la familia pues no me cabe la menor duda que muchos de ustedes que lo van a escribir ahí están confirmando lo que yo estoy diciendo y si no es así observen los comentarios aquí está uno superchichicua no sé quién es superchichicua pero dice eso dijo mi hija prefiero cuidar un perro que cuidar un hijo y hoy ya no pudo tenerlos ya tuvo yo tuve tres de mis hijas con muchas carencias y trabajos tú pagaste tu precio entonces si si lo que quería era tener un perro en lugar de un hijo fue su decisión pero mira las consecuencias que trajo eso cuál es la la tercera factura que que cobra la vida y la cobra durísimo y que ha sido motivo de varias reflexiones aquí la tercera vivir yo le puse así vivir con gente que te corte las alas por aquí tenía mi mi separador de libros que lo estoy usando para para la reflexión este es un separador de libros este es un águila y aquí están las alitas pues hay gente con la que vives que te corta las alas y si tú dejas que te corten las alas desde muy temprano difícilmente vas a poder volar nunca jamás conocerás la maravilla de la libertad de tomar tus decisiones porque estás al lado de una persona que te corta las alas o de personas que te cortan las alas y no necesariamente en el orden familiar también lo digo en el orden laboral porque te quedaste en un lugar donde no tuviste oportunidad de mirar más allá pregunto para relacionarlo con este tema ¿qué pasó con tu realización como hombre? estoy hablando como hombre en este momento ¿te estás realizando como hombre? ¿te estás realizando como mujer? ¿qué pasó con tu realización como mujer? ¿te estás realizando como esposa como madre? ¿te realizaste profesionalmente? ¿qué ocurrió con tu paz interna hoy? en este momento porque es una factura de la vida entonces te pasaste años te pasaste años es una deuda incluso no es con la es con tu vida con tu propia vida con la tuya te pasaste años dejando que tus alas fueron cortadas fueron castradas con la posibilidad de descubrir un mundo maravilloso un mundo que pasa muy rápido y aquí encuentro otro comentario Fernando mis padres fueron ausentes y mi abuela no y mi abuela no era cuidada por nadie murió sola y con demencia no he mantenido me he mantenido solo porque muchas veces las mujeres quieres 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 tener hijos no comprendo el pedacito a lo mejor lo escribiste quieren tener hijos no comprendo no me queda el mensaje claro pero me queda el mensaje de tu abuela entonces esa factura la la pasa la vida ¿por qué ¿por qué te quedas solo? porque hay que aprender a elegir cuando se puede elegir de quién quieres estar rodeado tú eliges de quién quieres estar rodeado tú lo eliges entonces si sabes que la vida te va a pasar esa factura ¿qué haces todavía viviendo en una en un en un ambiente donde no puedes elegir no puedes opinar no puedes proporcionar tus propias ideas no puedes crear una nueva vida no puedes ni siquiera vestirte como quieres no puedes disponer de tu tiempo esa factura la cobra la vida y generalmente y los que tengo varias personas en aquí en el canal varias es varias que que trabajan en geriátricos que trabajan en sitios donde hay abuelitos y ellos mismos me cuentan que muchos de esos abuelitos ni siquiera los van a visitar creería que si tú has sembrado tus hijos no te van a dejar y cuando digo no te van a dejar es que por lo menos estén atentos por ti por tus cuidados por tu salud por tu bienestar porque te devuelvan toda la alegría y el tiempo que quizás tú tú pudiste darles entregarles y vamos a ver qué dice susana a ver susana si puedo leer tu comentario qué tema uno pasa toda la vida complaciendo la familia ahora de grande es como empezar otra vez a hacer ese trabajo para eso son estas reflexiones la vida el tiempo no lo puedes regresar yo tampoco lo puedo regresar por eso inicié con que la primera factura que cobra la vida es no manejar bien el tiempo a los jóvenes especialmente va este mensaje mira el tiempo que tú pierdes en cosas que no te aportan para crecer como seres como ser humano para ser mejor persona la vida te pasa una factura el tiempo que tú pierdes dejando de aprender porque eso es lo único que te llevas tú en tu cabecita te llevas eso lo que tú tienes aquí en tu cabeza en tu corazón lo que alimenta tu espíritu eso no te lo roba nadie y es el pasar tiempo con gente que te resta eso lo cobra la vida esa facturita llega en cualquier momento y aquí a ver Catalina buenos días César un día escuché los primeros 50 años la vida te los regala para aprovecharlos y los siguientes 50 te los tienes que ganar y si los has aprovechado e invertido serán placenteros estoy totalmente de acuerdo contigo entonces los que están antes de los 50 que cada vez por fortuna tenemos en el canal gente que está antes de los 50 años este mensaje es para ustedes se lo están diciendo personas que ya pasamos de los 50 oye no me lo creas a mí observa observa el entorno y tú te das cuenta observa cómo viven las personas que incluso conoces de tu misma familia que pasaron de los 50 y no hicieron lo que tenían que hacer cuando lo podían hacer porque ya su ciclo pasó puedes reinventar la vida todavía y tomar unas decisiones para que pases los últimos días de tu vida pues de la mejor manera posible cuarta deuda la cuarta trabajar en lo que a uno no le gusta yo trabajo en lo que no me gusta y si yo trabajo en lo que no me gusta si tú trabajas en lo que no te gusta pues te estás pasando los años aburrido aburrido porque te pasaste en el mismo cubículo en el mismo lugar llegando a la misma hora saliendo a la misma hora y pasaron 10 20 30 40 años y nunca te atreviste a realizar los sueños que tenías que aquí en tu corazón te decía oye tú eres bueno para eso tú tienes estas habilidades pero te quedaste en la aparente seguridad de un empleo donde no podías escalar más por miedo a asumir la responsabilidad de tu vida y te quedaste con una mentalidad que hoy te das cuenta que que no sirvió para nada porque no no gozaste el tiempo que trabajaste y yo creo que el trabajo es para disfrutarlo claro que hay que trabajar no no me veo sin trabajar claro que hay que trabajar pero qué bueno que cuando trabajas te gozas lo que haces porque te apasiona porque lo disfrutas porque te recrea porque sonríes porque dices qué maravilla voy a mi trabajo y cuando sales del trabajo sientes que te falta hay un deleite hay una sensación hay una gratificación y fuera de que trabajas te pagan de eso se trata lo que estoy planteando qué precio tan alto pasa la vida y es fácil identificarlo este tema este punto al que me estoy refiriendo el ejercicio lo pueden hacer hoy mismo cuando vayan por la calle cuando entren a algún lugar a un establecimiento comercial a un banco a un restaurante observen el rostro de la persona y si ustedes observan ese rostro aburrido amargado como sin ganas de decirte oye en qué te puedo servir en qué te puedo ayudar ya sabes la radiografía de esa persona esa persona está en el lugar equivocado está sufriendo en ese trabajo no se está gozando lo que hace llegó aburrido y se va aburrido y no es posible que nos pasemos años aburridos haciendo lo que no queremos lo que no nos gusta lo que no disfrutamos lo que no nos genera placer frente a lo que estoy planteando aquí está un comentario desde España buenas tardes desde España si están como de mi hora están ustedes como a 7 horas gran reflexión es duro educar la familia que cree tener el derecho de organizarte la vida toca poner freno y a quienes freno y alejar a quienes solo resta la posibilidad de tomar decisiones conchi en tus manos está me acordé de un un cuentico es un viejo cuento de un par de niños cerca al sitio donde vivían había un sabio entonces un niño le dijo al otro vamos a vamos a hacer caer al sabio vamos a demostrarle que no sabe y vamos a coger un pajarito vamos a capturar un pajarito y lo vamos a llevar en la mano y no vamos a dejar que él vea al pajarito y cuando lleguemos frente al sabio le vamos a preguntar si el pajarito está vivo o está muerto y van y buscan el sabio estos niños y le dijeron viejo sabio como tú lo sabes todo queremos que tú nos digas primero qué tenemos aquí en la mano qué tenemos aquí guardado y el sabio se quedó mirándolos y les dijo vio por ahí una alita del pajarito ustedes tienen un pajarito y los niños se miraron porque no se dieron cuenta que él había visto una plumita del pajarito pero como se habían puesto de acuerdo que iban a hacer caer al sabio iban a demostrarle que no sabía le preguntaron viejo sabio y el pajarito está vivo o está muerto y el sabio se quedó mirándolos y les dijo en tus manos está ese es el mensaje frente a esta reflexión lo que te puedo decir es que en tus manos está llevarte de aquí lo que te sirva dejarlo volar o matarlo acabar terminar en tus manos está a muchas personas les digo eso les respondo bastante con mucha frecuencia les digo en tus manos está porque esperan que otros les resuelvan eso entonces esto que tú acabaste de poner desde España pues en tus manos está continuar la vida que llevas en tus manos está seguir perdiendo tiempo en tus manos está seguir endeudándote en tus manos está seguir sacando créditos que no puedes pagar en tus manos está seguir destruyendo tu familia seguir estudiando tu tranquilidad pero en tus manos está también construir una nueva vida desaprender muchos hábitos que no te sirven esa entonces del trabajo es la cuarta deuda porque no te diste cuenta de los talentos que tenías no los valoraste los dones que Dios te dio estos que te trajo con los que viniste nunca los desarrollaste y yo creo que cuando no desarrollamos los talentos y los dones que nos dieron cuando no los desarrollamos los perdemos nos los quitan y ese es el quinto la quinta deuda no haber no haber perfeccionado tus talentos no haber aprendido bien lo que te gusta nunca te especializaste en nada eres un bueno un bueno para todo eres eres uno que sabe de todo pero de nada en profundidad entonces depende dependes de otros pudiendo tú haber aprendido porque jamás tomaste en serio que si había que especializarse en vivir de qué te sirve cocinar sabroso si no te especializaste en vivir de qué te sirve saber matemáticas geografía y datos que hay gente con muchos datos si no sabes vivir entonces la vida cobra a quien no aprendió a vivir y vivir desde mi interpretación es como un arte hay que diseñar hay que estructurar hay que modelar moldear pero hay que aprender de otros de eso que no que no nos enseñaron aprender a gozarnos cada instante aprender a ser pareja aprender a ser papá aprender a ser mamá aprender a ser hermano aprender a ser vecino aprender a manejar el dinero a manejar el tiempo aprender a tener recreación a divertirnos aprender de cada uno elegir su vida espiritual como bien tenga y como proteger su paz porque aquellos que no aprendieron a vivir todavía están dejando afectar su paz esas deudas el perder la paz las cobra la vida hay personas que llegan al final de su vida hasta los últimos minutos todavía con resentimientos y conversaciones que nunca resolvieron con sus seres queridos entonces a ver qué más escribieron ustedes aquí tengo a ver este Rose la familia derecho decir lo que debes no hacer cuando ya eres una persona adulta te frenan te cortan las alas y ese ese no lo hagas mira que estás diciendo te estás diciendo que te frenan y que te cortan las alas es una constante dejo que me corten las alas que eso es distinto yo dejo que alguien que alguien venga y corte las alitas que les mostré ahora yo yo permito por eso cuando no aprendo a vivir permito estoy en la permanente apertura es como se le dijera a los demás oye sabes que haz de mi vida lo que tú quieras yo estoy disponible para que tú dispongas de mi vida para que tú manejes mi vida yo 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 estoy dispuesto entonces esa factura esa deuda es muy cruel es muy triste es muy dolorosa es muy solitaria es incluso melancólica porque te diste cuenta que se te fueron los años y aquí hay tantas cosas maravillosas en este planeta hay gente muy buena hay gente muy alegre hay gente próspera hay gente abundante hay gente que si aporta hay gente y lo observo en los comentarios del canal permanentemente lo observo y lo observo en canales en otros comentarios veo que gente que habla que habla es para destruir para dañar que habla desde su propia verdad pero cuando ya aprendes a vivir haces caso omiso de eso y no entras en ese ambiente sabes cómo salir de ahí y entiendes que todo lo que te pasa es para aprender a vivir distinto y a poder transformar desde desde tus decisiones y obvio desde tus acciones una mejor forma de pasar cada día esas fueron las las cinco deudas que considero que la vida cobra y las cobra alto pasa la factura y con intereses y con intereses compuestos y cuando digo compuestos es que quizás puedes estar solo enfermo y sin dinero y eso pega durísimo lo sé quieres hacer algo con eso que sea el momento para que en esta reflexión este encuentro que tuvimos hoy tomes decisiones y y cuando te vayas de este mundo no le quedes debiendo a la vida no le quedes debiendo a la vida porque sería un acto muy cruel contra ti mismo y contra el universo y si tú dices creer en Dios porque lo veo con mucha frecuencia que que me dicen creo en Dios y hablas de Dios si Dios te dio la vida si te dio la oportunidad de respirar haz de este tesoro que te dieron lo mejor que puedas para que el día que te vayas te vayas en paz porque porque viviste porque no te quieres ir endeudado porque ya sabes que hay muchos peligros ocultos de las deudas no solamente de las deudas financieras esas deudas de perdón que tienes pendientes ese perdón que tienes pendiente ese que no has hecho que no has sido capaz de ir y decirle a esa persona perdóname hablé más de la cuenta usé un tono que no era fui agresivo contigo no te valoré perdóname hazlo y esa es una deuda de la vida que se va a resarcir se va a reponer porque la vida compensa y que mejor que compensar la paz y la tranquilidad no importa si el otro te recibe ese perdón tú mismo te perdonaste y no quieres más esas deudas a eso me estoy refiriendo y si tienes la oportunidad todavía de resarcir de resarcir de reparar los errores que has cometido financieramente económicamente por favor no los cometas más no los cometas más porque porque llegar a un momento de la vida sin tener una estabilidad económica en un mundo como el que hay ahora donde hay unas brechas cada vez unos abismos tan grandes cada vez más grandes hay gente muy 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 rica y hay gente muy 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 pobre hay unas brechas altísimas hay unos abismos demasiado anchos algo puedes hacer por ti para que por lo menos eso se angostie un poco un poco y no se trata necesariamente de tener mucho sino de aprender a vivir equilibradamente aprender a vivir desde lo simple aprender a vivir de la forma más sencilla bueno sea todo por hoy quiero quiero leer un último un último mensaje que veo acá a ver Leticia yo hice un cambio de mi forma de vivir y ahora me dicen que el cambio que esperaban no es el que esperaban a ver los cambios no los hago los hago para mí porque una cosa son las expectativas que tienen las otras personas de mí pero por favor pregúntate cuáles son las expectativas que tienes de ti y creería que si cualquier cambio que cada uno de ustedes hace siente paz siente tranquilidad en su corazón siente bienestar siente que está siendo honesto consigo mismo yo le apuesto a ese cambio porque ese cambio a mí me genera esa tranquilidad que necesito invitaría a que cada uno de ustedes confíe más en sí mismo confía en ti confía en lo que tienes adentro confía en tu sabiduría interior confía en tu maestro interior confía en ese don que todos los seres humanos tenemos que es el de tener las respuestas dentro de nosotros mismos pero la vida pasa cuentas cobros a quien no aprende a vivir y a quien se pasa buscando las respuestas afuera y no saca unos espacios para encontrarlas adentro buen coaching para todos ustedes buenas preguntas abrazo para los que están ya siendo conscientes de cuidarse mucho de protegerse de alimentar su paz de ser más cuidadosos con el manejo del dinero y con el manejo del tiempo y nos vemos mañana con otro tema bien interesante y estoy muy feliz Angélica mi hija ya muy pronto va a ser su primera reflexión totalmente para ella y me encantó que se sume a esto que se sume a esto me encantó me encantó